Los fines de semana son bien cargaditos aquí en la Bahía de Tampa, y es que el sábado Casa 21 se vistió de gala con un show humorístico, con dos grandes del humor, el cubano Yeyo Vargas y el imitador venezolano Gustavo Ríos. Ambos hicieron de esta noche algo espectacular para quienes decidieron salir de casa a desestresarse y compartir en familia. Cabe recordar que detrás de cada evento existen personas que hacen que estos sean posibles. Caribe Service, LigaLatina.com, Marcelo Joyería, Chirino Real Estate, NC Shoes y por supuesto Casa 21, que abrieron sus puertas a la comunidad. Un saludo a ustedes a la gente de MiraTV, porque siempre nos están mirando y ustedes necesitan de nosotros y nosotros de ustedes. Un saludo a ustedes, porque se les quede gratis de verdad. I love you Miami, I love you Tampa, I love you MiraTV.